Morena es el partido que concentra el 71% de las transfugas, pues 39 de sus 55 políticos que cambiaron colores ganaron por sus siglas. De acuerdo con Excelsior, PRD y el PRI fueron los más afectados por la migración de sus militantes a otro partido. El PRDismo tuvo 19 bajas, de las cuales 18 fueron a Morena, mientras que 16 PRIistas entraron a la Cámara Alta por otro partido. Ocho de ellos ya son morenistas. De seis bajas que tuvo el Partido Verde, tres se movieron al proyecto fundado por el ahora virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Cinco que eran del PT también entraron por Morena. Los panistas solo perdieron cuatro. De estos, dos se fueron a Morena. De los cuatro que abandonaron Movimiento Ciudadano, todos se fueron a dicha institución y uno se reportó ser militante de Morena. Pero llega al Senado como legislador del PT. Ricardo Monreal Ávila y Maribel Villegas Canché son los próximos senadores que han militado en el mayor número de partidos políticos. ¡Gracias!